Nos toca otro combo, nos toca el Blood Letter Combo. Probablemente este va a ser el último que nos dé tiempo a jugar, pero venga, ya que lo jugamos en el anterior Early Access lo jugamos en este también. ¿Cuál es el Blood Letter Combo? El Blood Letter Combo funciona en que tenemos el Derrama Sangre de Aklazotz, ¿vale? Si un oponente fuera a perder vidas durante tu turno, en vez de eso pierde el doble de esa cantidad de vidas. Esto lo jugábamos con una carta de Thunder Junction que le quitaba al oponente la mitad de las vidas, así le quitábamos la mitad y luego el resto, y se moría. Pero ahora tenemos dos cartitas nuevas que comban con esto y no nos hacen falta. Que una de ellas es Acuchillador Imparable, por 3-2-3, Toque Portal, si hace daño de combate a un jugador, ese jugador pierde la mitad de su vida redondeado hacia arriba. Entonces con esto le quitamos la mitad de la vida y con esto le quitamos el resto, ¿vale? Además, si nos lo matan, vuelve al campo de batalla con un contador de aturdimiento, ¿vale? Si no tenía contadores. Y luego, por otro lado, esto es lo que sería por 3, esto por 4, y luego por 5, que sí, Fred, que ya lo sé, hijo. Y luego por 5 tenemos esto que dice encantar jugador. El jugador encantado no puede ganar vidas y siempre que el jugador encantado reciba daño, pierde la mitad de su vida redondeado hacia arriba. Entonces, si jugamos esto en por 4 y luego jugamos esto por 5 y le pegamos, si le pasa el daño se muere, ¿vale? Porque pierde la mitad de su vida y por tanto pierde la otra mitad también. Entonces tenemos 3 cartas que van, bueno, la importante es esta, obviamente, pero tanto esto como esto comban con el derramasangres, ¿vale? Además tenemos otra carta nueva que es el consejo demoníaco, que busca un demonio. Normalmente lo puedes usar para buscar otra cosa, pero aquí lo que queremos es precisamente buscar un demonio, que es esto. Así que nos viene perfecto. Aparte de eso, huesitos, tenemos destrizar, tenemos adicto de seoldre, golpe a la garganta, los murciélagos para mirar un poquito la mano del rival y poder jugar alrededor del removal y tal. Predicador del cisma, que es una cartaza, y 4 copias de virtud de la perseverancia para, sobre todo, hacer el removal de menos 3, menos 3, pero en algún caso puede ser que reanimemos algo. En la base mana 23 pantanos, porque no hace falta más, ya matamos con esto, y llevamos un par de mi-rex, que bueno, pues siempre está bien, ¿no? Supongo. Eso ya es cosa de ALF, lo de los dos mi-rex, pero... pero comprensible también, ¿no? Que tengamos un plan B por si acaso. Vale, vamos a entrar a la cola. Tukutu. Este no lo he pimpeado, me parece, ¿no? Este no me ha dado tiempo a pimpearlo. Sí, sí, sí que lo he pimpeado, porque estaban los aclazos ahí a tope. Predicción. Vamos allá. Iniciar predicción. ¿Cómo quedamos? Dos wins o más, dos derrotas o más. Dos minutitos que tenéis para votar. A ver, tengo ganas de ver a quién le confía en este mazo, quién confía en este mazo y quién no, ¿eh? La verdad, tengo curiosidad por ver si confiáis o no en este mazo. Al menos tú has jugado de la expansión, él todo lo que jugó fue de las pasadas, no le vino ni una carta nueva. A ver, seguramente llevaría alguna. O sea, Safran es un tío de los que suelen aprovechar el early para hacer cositas nuevas, porque hace contenido y tal. Pero... Pero es posible que no... Yo lo diré. O sea, es posible que no le hayamos visto robar alguna de las cartas nuevas que lleva y tal. No confías. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Claro, tú si no lleva azul... Tú si no lleva azul, pasando del tema, ¿no? Ay, están tardando demasiado en los payings, tío. Ya me rayo sobre si la gente estará en... Sobre si la gente estará o no estará en... En la cola de Ranked en vez de la cola de Play. En teoría debería ser al revés. Debería haber más gente en la cola de Play y menos en la cola de Ranked por tema de que probemos mazos nuevos, cartas nuevas y todo el rollo. Pero bueno, quién sabe. Voy a salir y volver a entrar, a ver si con eso tenemos más suerte. Ya os digo, son 9 y media. Pinta que este va a ser el último deck que vamos a jugar en el stream. Porque me había marcado hacer stream hasta las 10. O sea que yo creo que con este mazo, si no llegamos a las 10, seguramente vamos a estar muy cerca. Así que será el último. Pero mañana, cuando acabe de currar, tengo un par de horitas todavía de Early Access. Así que intentaré grabar dos, tres mazos más para que tengamos algo de contenido extra en el canal de YouTube. ¿Vale, gente? Te deseo mejor de la mujer en tu vida personal oral y demás. Un abrazo fuerte, Juan. Ey, de verdad, Pietro, ¿cómo no le vamos a querer a este hombre? Mira qué mensajes de apoyo, de amor, de ánimo, de todo. ¿Cómo no le vamos a querer a esta persona? Venga, va. Por fin, partida. Eso nos ha costado tres minutos en otra partida. Mogwai. Ojo, ¿eh? Mogwai, por cierto, igual no lo sabéis. Es español. Es de Málaga. Es de Málaga. Y es uno de mis creadores de contenido favoritos en TCG y tal. Hace el contenido en inglés. Eso sí, a pesar de que es español, hace el contenido en inglés. Y ha cambiado mucho de TCG, pero me suele gustar mucho el tipo de contenido que hace con los diferentes juegos. Tenemos las tres piezas del combo. Malo será que no funcione alguna al menos. ¿De qué curras? Yo curro en infrecuentes. No sé si te suena infrecuentes. Es un proyecto, un canal de YouTube bastante grande. De Magic, TCG, porque ahora también es TCG en general. Y también juegos de mesa y rol. Currar dice, bueno, vamos a ver. Por la OFI no se le ve. Eso es verdad. Eso es verdad. Las cosas como son. Cuando tiene razón, tiene razón. Vale. ¿Os imagináis que hago turno 3 bicho, turno 4 bicho y ganamos? Tío, sería increíble eso, ¿no? En plan, yo ahora juego a este bicho y Mogwai no me lo mata. Y el siguiente turno juego... Ay, si no tengo el... Ah, sí, está aquí. Vale, lo había confundido con un pantano, tío. Y fue entrenador Pokémon. ¿Quién? ¿Yo o Mogwai? Porque lo de que fue entrenador Pokémon no lo sabía. Bueno, de hecho, no sé qué significa que fue entrenador Pokémon. O sea, que jugaba el Pokémon TCG o que jugaba VGC o que... Ha hecho un vídeo muy bueno para infrecuentes hace poco con Aniesita. Yo es que salgo muy poco en los vídeos. No me quieren en los vídeos. Vale, aquí la verdadera pregunta es... Iba al campo a capturar Pokémons. Ah, bueno, pero eso como todo el mundo, ¿no? Con el Pokémon GO. Esta carta es completamente inútil contra nosotros, por eso lo llevamos pantanos. Coacción para ver nuestra mano y va a ver que tenemos el... el Aklazotz y por tanto si no tiene remover esta partida es nuestra. Si no tiene remover esta partida es nuestra porque le pegamos y le quitamos toda la vida. Hacía contenido de Pokémon, no sé si esto está pasando de verdad. O sea, literalmente hemos hecho kill de turno 4 con esto. O sea, me siento fatal. O sea, ahora mismo necesito levantarme de aquí y ducharme. O sea, literal necesito salir de aquí y ducharme. Juega dos cartas y gana la partida. Eh... Necesito ducharme ahora mismo, tío. Necesito ducharme. Me gustaría saber qué está diciendo Mokwai ahora mismo, tío. Voy a entrar a verlo. La gente... la gente está diciéndole en el chat... LMAO, LMAO... Se ha modificado el mazo después de esto. No sé muy bien... Creo que porque no tenía mana negro para tirarme el removal. Creo que ha sido por eso. Porque me ha tirado la dures y luego tenía un bosque y un mana incolor y no tenía mana para tirarme el removal. Y por eso se ha muerto. Y estaba modificando las fuentes de mana negro, me parece. Bueno, pues 1-0 para el mazo de Aklazot. Voy a salir y a volver a entrar porque parece que está costando mucho encontrar oponentes. No sé muy bien por qué, pero bueno. Me da toda la pena, sinceramente. O sea, porque si me pasa contra... Si me pasa contra cualquier persona random o lo que sea, digo, ah, pues tío, está muerto en turno 4. Porque cuando me pasa contra alguien que me parece que hace buen contenido y que se curra los mazos y tal, hacer juego carta, juego carta, yo ataca, yo gana. ¿Sabes? O sea, ha sido un poco en plan unga unga. No sé. Si para la miniatura. No, la miniatura será el murciélago gigante y pondrá matando en turno 4. Cero vidas turno 4. Turno 4 cero vidas. No creerás lo que pasa a continuación mientras mi mujer mira. Y un círculo rojo y una flecha grande. Como he aprendido durante las vacaciones, bueno. Lamentable, ¿verdad? Hola, soy Husky Mac Promo. Quizá me conozcáis de otros anuncios como en The Card Trader Cero en Instagram y en YouTube. Y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta, gracias a Ultimate Card podéis conseguir una colección como esta. Y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa, tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas. Si queréis conseguir una como esta, en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos, sino también apoyar mi contenido. Y también podéis haceros patreons del canal porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card. Ahora seguid disfrutando del vídeo. Sí. Sí. Y una foto recortada de Ibai llorando. Eso también he visto que funciona mucho. Venga. Vamos allá. Delmo. Delmo me suena. No sé ahora mismo quién es, pero Delmo me suena. Vale, esta mano va a ser distinta. Bueno, tenemos mana. Aún así tenemos el combo, tenemos disrupción. Podemos jugar, yo creo. Estamos on the draw, podemos robar tierra. O robarnos otro coste 4, también podemos. Ok, ¿esto qué es? No puede ser bloqueado. Siempre que haga daño de combate a un jugador elige uno, pon dos contadores, roba una carta o se convierte en una copia de otra criatura y controlas. All right. Vamos a matar esto, yo creo. Freddy, hijo. ¿Quieres parar, cariño mío? Vale, esto es un macito de auras, encantamientos y tal, por lo que veo. Vale, vale, vale. Ok, robamos tierra. Venga, se confía, gente. Se confía. Esto no hace sacrificar encantamiento por un casual, ¿no? Necesitamos robar dos tierras seguidas. O sea, eso es todo lo que necesitamos ahora mismo. Vale, le quitamos esto, que es con lo que nos han ganado antes. Esto se lo podemos quitar para que no nos mate... Buah, esta va a ser dura, ¿eh? Porque esto nos puede ganar, pero es que esto nos quita el bicho. Recupera esto y nos gana igual. Entonces tenemos que quitarle el removal, yo creo. Porque el removal nos puede matar al Aklazoz, aparte de matarnos al Murciélago. Entonces, en ese sentido estamos en las mismas. Creo que vamos a perder esta partida. Fíjate, voy a anticiparlo. Creo que vamos a perder esta partida. Por cierto, no os llama la atención cuando encontráis... O sea, buena suerte con esto, ¿no? Claro, ahora yo necesito sobrevivir un turno y ganamos la partida. El problema es que no creo que sobrevivamos un turno. O sea, necesito hacer esto. Esto no puede ser bloqueado, ¿no? Así que me interesa más ganar la vida que cualquier otra cosa. Si no morimos y robamos tierra, podemos ganar la partida. Esto va así. El problema es que nos vamos a morir porque se ha robado otro removal de estos, tío. Es que nada, si la gente juega bien, no se puede hacer nada, tío. Os iba a decir que... Os iba a decir que... ¿Qué os iba a decir? Que no os parece extraño que haya habilidades como esta, que son todas las veces que pasan durante el turno, y luego hay habilidades de solo dispara una vez por turno. O sea, ¿por qué? Porque hay habilidades rollo, esta habilidad solo se dispara una vez por turno, como lo de ponerle contadores a la sierpe esta 1-1 por 1 verde, que juega el mazo de... o que jugaba el mazo de Simic Artefactos. Sin embargo, esta habilidad, por ejemplo, con cada encantamiento pone contadores, ¿sabes? O sea, eso es una cosa que me gustaría preguntarle a los de desarrollo. Si tengo la oportunidad de volver a entrevistar a Mayors o a Gavin Berge o algo así, a ver si me acuerdo de preguntarles eso. Porque es una cosa que siempre me ha rayado, tío. Vale, el tutor a demonio no me hace falta, porque ya tengo dos demonios en la mano. Entonces realmente esta mano es un poco pocha, ¿no? De hecho creo que me voy a hacer muligan. Mejor. Mejor, la verdad. ¿Me explicas, por favor, de qué va el combo? Si tienes este bicho en mesa, si el oponente pierde vidas, pierde el doble. Entonces lo que hacemos es, o bien jugar un bicho que dice que el oponente pierde la mitad de sus vidas... O sea, perdón, que cuando le hace daño el oponente pierde la mitad de sus vidas, o bien jugar un aura que dice que si el oponente pierde vidas, pierde la mitad de sus vidas. Entonces como le quitamos la mitad y este le ha quitado la otra mitad, se muere. Así en resumen. Ok. Mierda, tiene dos. Iba a hacerle sacrificar, pero tiene dos. Vale, pues vamos con esto entonces. Joder. Joder. La que nos va a caer, amigo. Vamos a quitarle la que roba, al menos. La que nos va a caer, amigo. La que nos va... ¿Encima? ¿Encima se roba bien? No tenía bastante con los dos de la mano que encima se roba bien. Pues aquí ya poco que hacer, eh. Aquí ya poquito que hacer. Tiene que hacer objetivo aquí, entonces nos va a pegar cuatro con este. Cinco, perdón. Seis, siete, ocho, nueve. Nos va a pegar diez porque pone un contador más uno más uno también con el token. Nos vamos a doce. O sea, que el próximo turno nos morimos. O sea, aquí, eh... Nah, es que no podemos ganar. No podemos ganar. O sea, no tenemos carta para ganar el próximo turno. O sea, incluso sobreviviendo este turno, que no lo vamos a hacer, no tenemos carta para ganar. Fíjate, este mazo muy rápido. La bonos esta de ratones es muy, muy rápida. Y esto yo creo que le da incluso más rapidez todavía, ¿no? Que entiendo que es lo que está probando Legend. Este, por cierto, este creador de contenido también me gusta mucho, Legend VD. Eh... Es verdad que ahora lo veo bastante menos que antes, pero... Estamos muertos. Quiero decir, si bloqueo me mata el Aklazot, si no bloqueo me mata a mí. O sea, estamos muertos igualmente. O sea, entiendo que lo que está probando es cómo funciona este mazo con esta nueva carta. Y metiéndole algún encantamiento más, ¿no? Como por ejemplo este. Que normalmente no lo lleva el mazo. Venga, va, hombre, si ya me has ganado. Si ya ganaste, amigo. Aquí nos hubiera venido bien tener algún Destrizar más, tener algún Go for the Throat, alguna cosita así nos hubiera venido bastante bien. Para aguantar, ¿no? Si hubiéramos matado a este bicho el turno 2. O sea, el turno 3. No hemos matado en turno 2. Si hubiéramos matado el segundo en turno 3, hubiéramos podido ganarla a lo mejor. Pero bueno. ¿Esta es la segunda o es la tercera partida que jugamos con este deck? ¿Hemos jugado contra Mogwai? ¿Y esta es la segunda? ¿Puede ser? ¿Contra qué hemos jugado? O sea, ahora me está viniendo a la cabeza que hemos perdido una más, ¿no? Pero no sé cuál. Ah, la de... La de Delmo. La de Delmo. Que jugaba... Ah, que jugaba auras de estas también. O sea, era lo mismo pero con azul. Sí, sí, sí. Era lo mismo pero con azul. Sí, sí, sí. Mira, ahora aparece el cutdown. Si antes lo digo... Si antes lo digo, ahora que ya no mata nada, aparece el cutdown. Ahora que ya no podemos matar nada con él. Es verdad, es verdad. O sea, hemos perdido dos veces contra dos auras. Bueno, pues la recompensa la pagamos a los que no han confiado. Esta vez parece que había más gente que sí había confiado. Creo que el que no había confiado era Mark solamente. Pero vamos a echar una más porque son menos 20. Y ya terminamos el stream. Echamos una más con este deck. Por no empezar con otro deck, ¿sabes? Porque no nos va a dar tiempo. Echamos una más con este deck y terminamos por hoy. Y ya mañana estaré grabando algunas cosillas más, ¿vale? Para que haya más contenido y todo el tema. Y ya os digo, de cara a octubre, yo creo que volveremos a retomar los streams más habitualmente. En plan, quizá hora y media todos los días o cositas así. Aunque probablemente no lo vea, confío en Reanimator. Yo en Reanimator tengo ganas de jugarlo, ¿eh? O sea, que mañana lo probaré seguro. Mañana lo probaré seguro. Lo que pasa es que será ya para YouTube. En vez de para hacerlo aquí en directo, será ya para YouTube. O sea, me quedan dos horas mañana para probar. Yo creo que me da tiempo a cuatro o cinco mazos en dos horas. Así de este palo, de jugar tres partidas. A ver, si los tiempos de espera son como estos, igual no. Pero sí. O sea, me apetece bastante probar decks. Lo que haré es, según cuánto contenido salga luego de este directo para YouTube, igual lo subo... En vez de subir un vídeo al día, igual subo de dos en dos. Para que no sea Early Access hasta dentro de dos semanas, ¿sabes? Que a veces... O sea, a veces mola porque en Early Access se juegan cosas divertidas, pero a veces la gente también dice... Joder, vale, pero hace dos semanas de Early Access. Ya hay un meta definido. Ya hay un no sé qué. Me gustaría ver otra cosa, ¿sabes? Bueno, vamos a salir y entrar. Que eso ha funcionado bastante las otras veces. A ver si así funciona. Yo creo que lo que pasa es que está la gente jugando en Ranked, tío. Fuera coñas, ¿eh? O eso, que todo el mundo está en partida a la vez. Que también puede ser. Eso también podría ser. Tengo que darle vueltas a lo de todos los días, hora y media, o más tiempo pero menos días. Tengo que darle vueltas a eso. Porque la verdad es que lo de tener las tardes libres es una cosa que no había valorado desde hace mucho tiempo y, joder, es una locura, ¿eh? Tener las tardes libres. Veo un glitcheo. No sé si se me ha caído internet. Se me ha caído internet. No, no. Porque entre que esto está petado y que ha habido un glitcheo. Ah, y que desde que he llamado a Rapsolo no he puesto la música. Y claro, estamos aquí... De repente se hace como un silencio sepulcral. Ah, mira, justo iba a cancelar y me ha salido partida. Iba a decir, me meto a Ranked y ya está. Si no, no nos da tiempo. Venga, jugamos contra un token de humano. Ese nombre, por si veis en otros contenidos o lo que sea, lo de Human Token. Lo de Human Token es... Cuando hay gente que le ha dado error su cuenta y no han podido entrar con su usuario y tal, les ponen ese nombre. Y hasta que no pidan que se lo cambien, que hay mucha gente que supongo que no lo pedirá nunca y ya está. Pues se queda así. Vale, o sea, tenemos forma de matar a nuestros rivales. Evidentemente, si encontramos el Bloodletter o el Demónica del Bloodletter, pues mejor. Pero bueno. Anillo de Loto. Talento, recolección. Este es el que juegan las Sacrifice en Explorer. Táctica codiciosa. Ah, ya sé qué mazo es este. Esto creo que lo que hace es que te da esto con el... Te da esto con el Bui 3, eh. Vale, luego tiene dos manás. Esto es un equipo. Esto es lo que va a jugar en turno 2, supongo. Vamos a quitarle el robo de cartas. No sé si es lo mejor o no, pero vamos a quitarle el robo de cartas. Me han dicho que... Hoy justo en el grupo de Patreon, además... Hola Pablo, ¿cómo estás? Hoy justo en el grupo de Patreon, además, me han dicho que a alguien le habían combado con esto y con un bicho azul te dan esto. Pero no tiene pinta de que esta persona juegue azul. Entonces, a saber. Bueno, si conseguimos hacer daño con esto, me corono, vaya. Lo dudo bastante, pero bueno. Si ahora juega, por ejemplo, el anillo, le hacemos Sacrificar el bicho y le pegamos. Te pego una vez y te vas a 8, tío. Me dieron 3 encantamientos de esos y me mataron. Claro, claro, es que ahí está la movida. O sea, él saca el beneficio de ganar las vidas, crear la ficha y tal, y luego lo que hace es que te lo devuelve y te mueres tú. O sea, te lo pasa a ti y te quita 6 vidas y te mueres tú. Vale, o sea, ahora tiene bichos para bloquear. Pierdes 2 vidas y sacrificas una criatura. Claro, y lo que hace es sacrificarse esto todo el rato, ¿no? Y saca maná. Qué guapo. Eso está chulo, ¿eh? Vale, y ahora nuestro problema es que no tenemos forma de pasar a través de los murciélagos. No tenemos removal. No tenemos el bloodletter, que sería la clave aquí. Vamos a pegarle con los dos. Si quiere bloquear con los 3 bichos. No nos mata el este, me parece bien. Vamos a jugar otro. Ahora me estoy arrepintiendo de haberle dejado esto, ¿eh? Porque no había pensado en lo de que me bajara 3 bichos. ¡Ay! ¡Hala, que juega el demonio este! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Lolo, lo, 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 lo! No sé cómo funciona esto. O sea, le vamos a quitar la mitad de la vida y luego la mitad de la vida otra vez. Ahora tiene que subir esto a nivel para hacer la reanimación. ¿Nos quita 3 cartas o nos quedan 3 cartas todavía? ¿Nos puede matar? Ah, claro, cada vez que sacrifica un permanente nos muele cartas. A ver, me mola más la idea de... Claro, no puede ganar vidas, pero nos muele cartas. Entonces, como no tengo forma de quitarle vidas antes de morirme yo... ¡Qué puñeta eso, tío! ¡Ah, pero pierde 2 vidas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha matado! ¡No me acordaba que perdía 2 vidas! Claro, con esto cada paso final pierde 2 vidas y se mata un bicho. No me acordaba. Y como no ha podido ganar vidas con la comida, se ha muerto solo. ¡Ah! ¡Qué grande el Mirrex al top deck para jugar esto y que no pueda ganar vidas! Tremendo, tremendo. Maravilloso. Maravilloso. No se me ocurre una forma mejor de acabar el stream, la verdad. No se me ocurre una forma mejor de acabar el stream. O sea, la predicción creo que ya la había apagado, si no la apago ya. Sí, ya la había apagado. Al final ha acabado 2-2 el mazo, ha sido gracioso, las cosas como son. Nosotros con 0 cartas en el mazo y el oponente muriéndose porque se queda sin vidas. Me parece maravilloso. Pido perdón por no ser mejor que nadie, pido perdón por jugar peor que nadie, pido perdón por mis misplays insoportables, pido perdón, pido perdón, pido perdón. Pido perdón.